Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Francisca y como podrán ver por el título del vídeo hoy vamos a hablar sobre mis cuatro personajes favoritos femeninos de la literatura. Me di cuenta de que soy más de odio que de amor, por eso aquí son cuatro que me costó mucho encontrar, la verdad. Estoy contenta con estos personajes que he escogido, como he dicho en los vídeos de peores personajes, este es un top de verdad. Y mejor para no atrasar este vídeo, vamos a comenzar. En el cuarto lugar tenemos a Tramey, personaje del libro El medallón del sol negro de Alberto Rojas. Si ustedes no lo conocían, este libro es de un autor chileno, Alberto Rojas, como ya dije. Y yo me gané hace dos años, podría haber sido en la filza. Debo decir que es un libro que es súper rápido y fácil de leer, me ha gustado mucho. Es un libro que yo recomiendo al 100% porque más encima es de un autor chileno, es súper entretenido, trata sobre piratas. Y Tramey es hija de los piratas más importantes y reconocidos del mundo. Ella está viajando por aventuras, quiere hacer sentir orgulloso a su padre. Y me ha gustado mucho porque es una mujer muy luchadora, se enfoca mucho en lo que es la amistad, lo que es la familia, más que el amor. De hecho, si no me equivoco, este libro lo lees hace mucho tiempo. Ella no tiene un interés amoroso en ninguna parte. Si lo tiene, ni siquiera lo recuerdo, probablemente mi mente lo ignoró mientras leía el libro. Pero eso es lo que hace Alberto Rojas, él se enfoca mucho en lo que es la amistad, más que nada en dar la vida por tu amigo, en luchar por tu amigo, en no dejarlo atrás. E incluso en morir para salvar a tus amigos. Y Tramey eso lo hace durante todo el libro, ella siempre pone sus amigos antes que ella. Y me ha gustado mucho porque ella, a pesar de ser una pirata, no pierde lo que es ser mujer, lo que es ser fuerte, lo que es dar la cara. Es una mujer muy luchadora, muy buscadora de la verdad, de las aventuras. Toda su tripulación son puros hombres y todos le tienen mucho respeto. No solo por ser la hija de uno de los piratas más importantes y respetables del mundo, sino porque ella ha demostrado que se merece la pena ser respetada. En el tercer lugar tenemos a Scarlet, de la trilogía de las Crónicas Lunares. Como sabrán, cada libro es un retelling, todos se juntan de alguna forma. El primero tenemos a Cinder con Cenicienta, en el segundo a Scarlet con Caperucita Roja, el tercero a Cress con Rapunzel y el cuarto a Winter con Blancanieves. De las cuatro, la que más me ha gustado, tal vez no es el libro que más me haya gustado, pero de personaje la que más me ha gustado ha sido Scarlet. Porque encuentro que de las cuatro es la más empoderada, es la que tiene más los pies en la tierra, la más luchadora. Ella es súper chora, Scarlet. Ella es una mujer súper fuerte, súper valiente, siempre luchando por una causa. Ella le tiene mucho amor a su abuela, ella emprende un viaje sabiendo que es peligroso para ir a rescatar a su abuela. Sabiendo que en el camino se va a encontrar con una manada de lobos que la pueden matar en cualquier momento sin saber el secreto que esconde su abuela. E independientemente después de que ella se entera de este secreto, aún así ella decide seguir luchando por las creencias que tenía su abuela. A pesar de todo lo que sufrió, ella sigue adelante para ayudar a la causa. No puedo decir si es que no han leído los libros, pero a mí me gustaría mucho ser como Scarlet. En segundo lugar tenemos a Hermione Granger de Harry Potter. Yo sé que siempre sale en estos tops porque a la gente le gusta mucho, a mí me gusta mucho Hermione. Creo que cuando yo la leí antes de que salieran las películas me sentía muy identificada con ella en muchas cosas. Encuentro sinceramente que sin Hermione Harry Potter no hubiese logrado nada porque Ron, a mi parecer, no es de mucha ayuda. De verdad considero que la guerra se ha ganado en gran parte gracias a Hermione porque es una persona tan inteligente, tan organizada, tan centrada en lo suyo. Aunque sí encuentro que tiene muchos defectos, que de repente esas mismas virtudes se devuelven sus defectos. Ella ayudó mucho a Harry a superar los obstáculos, a encontrar los horocruxes, a darse cuenta, a abrir los ojos ante lo que estaba pasando. Y de hecho ellos mismos admiten en un momento de que sin Hermione ellos no estarían donde estar en ese momento tratando de derrotar a Voldemort. Y yo sinceramente creo que sin Hermione con suerte hubiesen llegado al primer libro. Me gusta mucho que le encante leer, que sea muy estudiosa y que sea tan mandona. A mi me gusta, me gusta, me cae bien. Y en el primer lugar tenemos a, en este caso, una villana que a mi me encanta mucho. Y es Annie Wilkes de libro Misery de Stephen King. A mi más que los héroes me gustan mucho los villanos. Encuentro que Annie es uno de los villanos más locos pero fascinantes del mundo. Ella es una enfermera fanática de los libros de Misery que escribe Paul, creo que se llama el autor. Ella lo encuentra tirado en la calle ya que él tuvo un accidente de auto porque había mucha nieve entonces el auto resbaló y chocó. Ella lo lleva a su casa, muy amable. Ella misma le dice soy tu fan número uno, me encantan tus libros, los he leído todos. Pero después de un rato se empieza a dar cuenta que no le gusta el final del libro de Misery. Y lo que hace es torturar a Paul para que termine de escribir el libro como a ella le gustaría que terminara. Encuentro que Annie tiene una mente muy, muy retorcida. Pero al mismo tiempo es de esos villanos que son súper inteligentes. Ella podría hacer cualquier cosa pero decidió ser mala. Paul descubre que ella es de esas enfermeras que iban de hospital en hospital, se iban cambiando cada rato de trabajo. Porque asesinaba a gente y luego para que no le pillaran se cambiaba. Le voy a decir que yo a pesar de que está loca y que me podría matar en cualquier momento, la admiro mucho. No sería un personaje que me gustaría tener al frente de lejos. Muy, muy, muy de lejos porque yo no quiero que me haga todas las cosas que le hizo a Paul. Bueno y eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado un montón. Me gustaría mucho que ustedes me dijeran cuáles son sus personajes femeninos favoritos de la literatura. Y también el por qué. Ya pronto, como sabrán, en un tiempo más, eso sí, no tan seguido como la vez pasada, voy a subir mis personajes masculinos favoritos de la literatura. Aún no lo tengo organizado, pero ya me sentaré a hacerlo. Recuerden que aquí abajito en la cajita de la descripción voy a dejar todas mis redes sociales para que ustedes se suscriban y se unan. Y nos estaremos viendo la próxima semana. Adiós.